El deporte de la lucha libre profesional, hombre que ha recorrido los grandes cuadriláteros del mundo, se ha enfrentado a la mejor competencia y está aquí en Puerto Rico por algún motivo que nos informará más adelante. Vamos a ver la acción, ahí está el vikingo tratando de derribarla, Manny Fernández, pero es derribado. Bien, la patada doble, la patada doble ahora por parte del vikingo, el toro salvaje, Manny Fernández, ahí se lo lleva al vikingo de espalda a la lora y ahí domina en esta movida el toro salvaje, procedente del paso de la encuentro pactado a una caída o diez minutos de duración. ¡Ay, tremendo cabestato! Bien salvaje, le dio como cuando digo con la cabeza al toro salvaje al vikingo. ¡Ahí va! ¡Uy, chalpecho! Se va la lora del vikingo derribado por parte del toro salvaje. Bueno, y va a hacer falta un torero, Padín, para que toree aquí al toro Manny Fernández, como un hombre con una gran habilidad, tremenda fortaleza, y ahí está demostrando el calibre que tiene el vikingo sufriendo las consecuencias de tener que enfrentarse a Manny Fernández en este encuentro. Bueno, el vikingo C es el torero, todo depende que pueda torearlo bien toreadito y ganarle el encuentro. Eso está por verse. Pero llevando buena parte el toro salvaje en este encuentro. Van dos minutos de lucha, estimados amigos, representando al toro salvaje, está el salvaje Chiquistar, digo, el señor Chiquistar. ¡Ahí está en dificultades el vikingo, amigos! ¡Ay, observa ustedes! Se luce como una figura bestial del toro salvaje. Ahí sigue teniendo contra las cuerdas al vikingo. Padín, fíjate, Chiquistar tiene su fan club. Aquí en una esquina del coliseíto, hay un letrero que dice, Club Deportivo de Chiquistar número uno. Es correcto, definitivamente, uno de los pocos luchadores rudos que cuenta con una... En clubes fanáticos que le apoya y le sigue a los diferentes canchas y parques de Puerto Rico. Club Deportivo de Chiquistar número uno, efectivamente, alcanzamos a ver. Ahí va, saque de cuerdas, hipa, golpe al pecho, se va a la hora, el vikingo derribado por parte del toro salvaje. Dominando el tejano a su oponente, el vikingo. Ahí va la patada en la caja del pecho, mis amigos, por parte del toro salvaje contra el vikingo. Ahí el cabezazo también contra él, por parte del toro salvaje nuevamente. El dominando, Manny Fernández, ahí está, llevándose, lleguita por la hora, bien bonita, al vikingo, tratando de dormirlo, está el toro salvaje al vikingo. Y le tiene muy buena presión y Manny Fernández quería comentar al inicio del encuentro, es de Texas, pero es latino, Padín, y aunque ha hecho su carrera en el 90% de los Estados Unidos, tiene gran dominio del español. El toro salvaje acaba de dominar en este encuentro de Capital Sport Promotion, ustedes ven que sube Chiqui y estar al cuadro grátero, ahí subió para felicitar al toro salvaje, y ahí está abandonando el cuadrado del toro salvaje en este encuentro que acaba de concluir, estimado, aquí se acerca a nosotros, vamos a ver qué tiene que decirnos. Este buen hombre, un campeón, lo he traído directamente a Puerto Rico, para acabar con toda la competencia en el Consejo Mundial de Lucha. Díganse, Carlos Colón, invader número uno, José Miguel Pérez Jr., no importa el que sea, lesión, va a acabar. Yo vine a David MC, porque yo soy el más mejor luchador de todos los latinos aquí, y este en Puerto Rico, Carlito Colón, y el big number one, yo te quiero, porque yo voy a ser el campeón de todo el mundo, no importa lo que haya que hacer, Manny Fernández va a acabar con toda la competencia. Bueno, vamos a ver todas las palabras que ha emitido aquí Chiqui y estar, y nada menos que Manny Fernández, conocido por el toro salvaje. Nosotros, amigos, hacemos ahora una pausa correspondiente a nombre de Capital Sport Promotions, y volvemos en breve, queridos amigos. Los campeonatos del Caribe en pareja, y los campeones, los vaqueros, Kansas City, Jayhawks, Dandy, Don Crawford, y nada menos que el hackman, Bobby Joggers. Gentlemen, this Thursday in Vega Alta, Tag Team Action, where you take on the Young Rucks in a non-titled event this Thursday in Vega Alta. Well, these Indians just don't learn. Everybody's seen them, we beat them every day, and they keep coming back. Well, I'm sick and tired up to hear with you guys. Next time we face it, we're gonna hurt you so bad, you'll never want to come back. You know, I'm not really looking forward to going over COVID, I don't care. But, Castillo Jr., I got news for you, brother. We're gonna take it to you, we're gonna beat you, one, two, three. And right now, Dandy, we are on our way to St. Germain. Bueno, dice que a él no le gusta mucho la idea de que tenga que ir este viernes al parque de pelotas de Orokovi, pero una cosa sí sabe, cuando se enfrentan a la Inferencia 3 y a Castillo Jr., le van a dar una golpiza a Urakka Castillo Jr., y que ahora va en camino hacia San Germán. En breve será una gran cartellera en San Germán. Por aquí está el profe Ikendo Nagasaki, tremendo luchador oriental. Este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vegarta Ninja Express. Pogo y Ikendo Nagasaki se enfrentan a los Invaders de Puerto Rico. La verdad que los Invaders no solamente son estúpidos, sino que son obstinados. Tantas veces que han tratado de derrotar a los Ninja Express y no han podido. En Vegarta simplemente se les va a quedar en eso, en otro intento que no se les va a poder lograr. Y este viernes a las 8 y 30 en el parque de pelotas de Orokovi, en luchas individuales, Kendo Nagasaki se enfrenta a Miguelito Pérez. Miguelito Pérez es un muchacho alto, un muchacho fuerte, pero que dentro de su cabeza no hay nada, está vacío. Y la grandeza de un hombre se mide entre lo que hay, entre la quijada y la frente, el cerebro. Y en eso este hombre te supera, y en lucha libre, mucho más. Bueno amigos, y por aquí se acerca el Super Black Ninja, tremendo luchador. Aquí está, nada menos que se va a enfrentarse este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vegarta, se enfrenta a TNT. TNT, yo sé que TNT es un gran ídolo en el área de Vegarta, pero ahí, delante de toda tu gente, delante de todos tus fanáticos, vas a ser derrotado por el número uno en las artes marciales, el Super Black Ninja. Y este viernes a las 8 y 30 en el parque de pelotas de Orokovi, agárrense, porque ustedes van a ver al Profe y al Super Black Ninja contra los hermanos Youngblood. Vamos a ver qué traen esos indios apestosos, que son tan primitivos, que se encuentran un perro muerto, se comen la carne y usan el pellejo para ponérselo en la cabeza. Le vamos a dar una lección de lucha libre a esos dos mugrosos el próximo viernes, el Super Black Ninja y el Profe. El viernes en Orokovi es el Profe y el Super Black Ninja. No se despeguen de sus televisores amigos, porque continúa más de la mejor lucha libre del mundo aquí, en tu programa favorito. Capital Sports Promotions presenta las cruces estrellas de la lucha libre en la cancha bajo techo de Belanda, este jueves a las 8 y 30 en la lucha estelar. El acróbato de Puerto Rico, Carlitos Colón se enfrenta a Chiqui Estar. Los inderes de Puerto Rico se enfrentan a Grinja Express, Mr. Pogo y Kendall Agasaki. El hombre dinamista TNC choca contra el Super Black Ninja, Miquelito Pérez de Migue, al Profe. En pareja, los hermanos de Sean Clark chocan contra Hackman Bobby Jagger y el Dandy Darn Clopper. Visto ocho vistas en 30 a Tony Hawk. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Vega Alta, este jueves a las 8 y 30. A Cangana, ven a gozar de la mejor lucha libre del mundo este miércoles en Cantaño. En la lucha estelar, Carlitos Colón y el hombre dinamista TNC se enfrentan al Ninja Express, Mr. Pogo y Kendall Agasaki. Los hermanos John Bloch chocan contra Hankman Bobby Jagger y el Dandy Darn Clopper. Y en revancha, Miquelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja, este miércoles en Cantaño. ¡Cantan! Uno de los componentes del Ninja Express es enfrentarse aquí a Carlos Ocasio. Japonés violento este que está sobre el cuarelatro y le da la oportunidad a Padín. Utiliza cualquier cosa para acabar un encuentro, incluyendo la caña que tiene en las manos el trofe. Ahí está, marronazo al pecho de Ocasio por parte de Kendall. Una patada también. Está otra patada violenta por parte de Kendall Agasaki. Ahí está al alto de esquina contra Carlos Ocasio. Y arremetió con otra patada en la esquina del Codellatro. Y esta vez con la derecha, un golpe contra Ocasio en la esquina del Codellatro. Lo tiene encandado a la cabeza. El árbol le contó para que lo soltara, pero ahí sigue apabullando a Carlos Ocasio en la esquina del Codellatro. Ahora es que a los Ocasio que se defiende. Está en el contra de Kendall Agasaki, le aplica un saca de cuerda. Ahí está derribado Kendall Agasaki por parte de Kendall Agasaki. El levantamiento en peso. Bala controlola muy bonita por parte de Kendall Agasaki. Lo cubre el árbitro cuenta uno. Se descubre tras el control de uno, Kendall Agasaki. Va el carnal a la cabeza de Kendall Agasaki por parte de Ocasio. Le ala el pelo a Ocasio y lo saca del Codellatro, Kendall Agasaki. Ahí va a traer rápidamente Kendall Agasaki. Lo está persiguiendo. Ahí buscando el herraje. Ahí lo tira contra él. Efectivamente, amigos. Sigue confrontando dificultades fuera del Codellatro, Carlos Ocasio. Lo ha visto contando para que retorren al Codellatro. Ahí lo metió la brava dentro del Codellatro, Kendall Agasaki, a Carlos Ocasio. Y ahí lo tiene de vuelta Codellatro. Bala batada por parte de Kendall. Al metazo al pecho. Se tambalea Carlos Ocasio. Kendall Agasaki acomoda a Carlos Ocasio en la esquina del Codellatro. Bueno, y Carlos Ocasio Padín tiene la espalda marcada toda la red allí. Donde fue llevado por Kendall Agasaki. Ahí está ripostando con coraje. Buenos golpes. Padín está llevando la iniciativa. Pero Kendall Agasaki ahí le hace una picada de ojo y lo estrella contra el esquinero. Dificultades ahora para Carlos Ocasio en la esquina del Codellatro. Ahora lo trae al centro del Codellatro y en la lona. Al metro cuenta uno y se descubrió Casio tras el Codellatro. Encuentro pactado a una caída o diez minutos de duración. Una caída o diez minutos de duración, amigos. Llevan dos minutos y medio de lucha. Carlos Ocasio bloqueado naturalmente por parte del luchador Ninja, Kendall Agasaki. Ahí le da un ganón de pelo. Lo aprovecha de que Kendall lo castigó. Y ahí viene. Lance de esquina contra Kendall. Pero lo estaba esperando Kendall a Carlos Ocasio en la esquina. A través del pecho de una patada. Dos, tres, amigos. Dos, planchado Carlos Ocasio en el encuentro de Capital Sport Promotion. Y ahora recibe la patadita de Iñapa por parte de Kendall. Nosotros pausamos con Capital Sport Promotion. En breve regresamos, queridos fanáticos. Con nosotros el Inveres número tres y a su lado el campeón mundial junior completo. Huracán Castillo Jr. este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vega Alta. De Ninja Express enfrenta a los Inveres de Puerto Rico. Hugo, tú sabes que los Ninja Express fueron los que nos robaron el título. Aunque la lucha no va a ser por el título. Nosotros vamos a luchar con ellos, pero le vamos a dar la paliza de su vida. Porque lo que ellos hicieron van a tener que pagarlo. Y va a hacerla ahí. Bueno, y este viernes en el parque de pelota de Oro COVID, Huracán Castillo Jr. y el Inveres 3 hacen pareja para enfrentarse nada menos que al Hackman Bobby Jagger y al Dandy Don Crawford en lo que promete ser un tremendo encuentro. Sí, es un placer para mí luchar en pareja con el Inveres 3. Y este viernes en Oro COVID estamos luchando contra Bobby Jagger y Dan Crawford, los campeones del Caribe. Todo el mundo sabe que son tremendos luchadores. Pero Hugo, cuando se trata de Inveres 3, es pequeño, pero tiene un corazón más grande. Y vamos a ser pareja él y yo y vamos a demostrarle a ellos que nosotros puertorriqueños, Hugo, le vamos a dar candela. ¿Algo que agregar a Inveres 3? No solamente eso, que si nosotros logramos ganarle, podemos tenerle una oportunidad por los títulos. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Y déjame decirte que ya prontito voy para San Germán. En breve son las en San Germán también las superestrellas de la lucha libre en acción. Por aquí están los hermanos Youngblood, Mark y Chris Youngblood, este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vega Alta. Ustedes van a ver a los Youngblood contra Jagger y Crawford. This Thursday, Mark in Vega Alta, tag team action against Crawford and Jagger. Well, you know, I hear Dandy Dan Crawford out here on the monitor saying he beat us all over this island. Well, that's not true, Dandy Dan Crawford. As you remember, we beat you all over this island. You might have the belts around your waist, but I remember taking a few inches of your skin off your height. So come prepared because we're going to do the same thing. Now, this is Mark Youngblood, que este señor Crawford se está jactando de decir que han derrotado los indios por todas las arenas de Puerto Rico. Que eso es mentira, que aunque tienen los titulos de los vaqueros, ellos, los indios, han sido lo que han dado golpiza. Y que este juez en Vega Alta van a desquitarse de ellos en tremenda paliza los vaqueros. Chris, this Friday, in oral coverage, you're in tag team action. When you take on the Professor and the Super Black Ninja. Well, let me tell you, Super Black, he's a big man from the Orient. You know, waiting in his shadows, the profi, the profi's probably going to hide behind him. But we're going to get you by your little scrawny neck, and we're going to rip your little mask off, and we're going to stick it where the sun doesn't shine. And I guarantee you and your Super Black Ninja better be tough enough to handle the Youngbloods. Wow, nos dice Chris Youngblood, amigos, que este profi, este viernes en Orocovia, se pareja con el Super Black Ninja, que es un cobarde que a lo mejor se quiere esconder tras la sombra del Super Black Ninja, que no le van a la oportunidad porque lo que van a hacer los indios es hacer todo lo posible y ponerle una golpiza a él y al Super Black Ninja. Anything else? Well, right now we're on our way to Santa Hermida, and we want to tell all the people to show up and see us with the guys today, the Ninja Express. Well, nos dice, amigos, que en breves horas están en camino hacia nada menos que San Germán, donde tienen tremendo encuentro y van a dar el máximo para ellos salir triunfantes esta tarde en San Germán. Amigos, por aquí se acerca Miguelito Pérez. Tiene importantes encuentros este jueves a las 8 y 30 en la cancha de Bajo Techo de Vega Alta. Miguelito Pérez se enfrenta al profe. Sí, Hugo, me enfrento al profe y quiero decirte, profe, tienes que estar bien listo porque estoy entrenando mucho y te voy a tratar de dar una buena paliza, porque eso es lo que te merece. Bueno, amigos, y el viernes en el parque de pelota de Orocovis, Miguelito Pérez se enfrenta a un luchador que es manejado por el profe, Kendo Nagasaki. Sí, Hugo, me enfrento a Kendo Nagasaki y quiero darle un saludo a toda la gente de Orocovis. Espero que estén allí dando el respaldo. Soy el campeón de Puerto Rico, voy a tratar todo lo posible por ganar esta lucha, porque yo sé que si él me gana, tengo que darle una oportunidad por el campeonato de Puerto Rico. Pero no va a ser así, voy a hacer el máximo, voy a dar el máximo de mí. Profe, si te metes, también vas a llevar tu paliza. Hay guerra entre el profe y Miguelito, Kendo Nagasaki contra Miguelito, el viernes en el parque de pelota de Orocovis. No se despeguen en sus televisores, continúa más de la mejor lucha libre del mundo, aquí en tu programa favorito. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el parque de pelota de Orocovis. Este viernes a las 8 y 30, en la lucha celar, el gran choque, cuando el Invader número uno se enfrenta a Hércules Ayala. En parejas, los hermanos Jungo se enfrentan al Profe y al Super Black Ninja. El hombre dinamista TNT se enfrenta a Mr. Pogo. Miguelito Pérez choca contra Kendo Nagasaki. El Invader 3, Huracán Castillo Jr. se enfrentan al Hackman Bobby Jagger y al Dandy Dan Crawford. Víctor Javica se mide a Tony Falk. Entrada general. Bueno, y Armandito Sargado, Vadim, va a probar aquí sus habilidades frente al Oriental. Mr. Pogo, manejado por el Profe y rápidamente es recibido ahí con el Profe que lo lleva a la lona y lo tiene con muy buena presión. Armandito va a las cuerdas y el árbitro Tomás Maris va a indicarle a Pogo que tiene que romper. Una patadita recibió antes de ser liberado Armandito. A la carga sigue el Pogo contra Armandito. Sigue pegando Pogo como pega Pogo. Ahí va la lluvia voladora contra Armandito por parte del Pogo. Mr. Pogo bloqueando lateralmente la cabeza de Armandito. Y Armandito confrontando dificultades. Encuentro de Capitals for Promotion pactado a una caída o 10 minutos de duración. Armandito tratando de abrirse paso. Pero ahí está efectivamente. Ahí va la carga contra Mr. Pogo. Lo sigue atacando con la derecha. Otro derechazo por parte de Armandito. Lo toma por el perro de izquierdo a Pogo. Le saca de cuerdas. Pasado ahora. Bien bonita por parte de Armandito. Fantástico. Por el estilo encabezazo por parte de Mr. Pogo. Bueno, y Mr. Pogo dominando el encuentro. Armandito Salgado tratando de hacer lo suyo. Pero la experiencia del Nipón dominando hasta estos momentos. Ahí está la patada invertida al rostro de Armandito Salgado. Este visita a la lona Padín. Y Mr. Pogo es un hombre que hay que cuidarse mucho de esas piernas. La domina a la perfección. Y ahí lo derribó nuevamente Armandito Salgado. Pesó la lona nuevamente Armandito Salgado. Ahí va Pogo. Levantando en peso Armandito Salgado. Ahí va contra Lona. Contra Armandito. Por parte de Mr. Pogo. Ahí buscando cuerda. Buscando espacio. Buscando altura. Watch el cabezazo espacial contra Armandito. Lo tiene casi listo para cobrarse la victoria. Ahí va. La cobra de Pogo contra Armandito Salgado. Ahí se está cobrando la victoria Mr. Pogo. Contra el juvenil Armandito Salgado. Aparentemente está listo para vencerlo. El árbitro está revisando a ver si es correcto. Y efectivamente hace solar la campada. Símbolo de la victoria que acaba de obtener Mr. Pogo. Quien acaba de cobrarse la victoria en este encuentro. Bueno y hacía bastante tiempito. No veía Pogo terminar un encuentro. Día cobra. Lo acaba de hacer aquí frente Armandito Salgado. Y ahí está el profe sacando su manto. Y Mr. Pogo se apresta a despertar al Armandito Salgado. Lo vence aquí cómodamente. Ahí está metiendo la mano por debajo del manto. Y despertado Armandito Salgado. La victoria para la esquina ruda. Nosotros pausamos y regresamos en breve. Él es Mr. Pogo. Parte del Ninja Express. Y a su lado está el profe. Este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vega Alta. El Ninja Express. Pogo y Kendo Nagasaki se enfrentan a los invaders. Ya todo está dicho sobre esa lucha. Simplemente los invaders van a ser aplastados por el Ninja Express. Y este viernes a las 8 y 30 en el parque de pelota de oro COVID. Mr. Pogo choca contra TNT. ¿Sabes TNT? Yo he notado que tiene envidia. Porque ha visto que yo he hecho a estos señores campeones. He hecho de los 3, 3 campeones. Y él tal vez quiere destruirlos a todos. Para ver si yo los acepto de nuevo. Pero TNT, este hombre te va a dar una lección de lucha libre. Porque es muy superior a ti. Tiene más condición que tú. Y sobre todo, tiene la luz divina que lo guía el profe. Eso es, este viernes en oro COVID. ¿Algo más que agregar, profe? Sí, que ya vamos en camino a San Germán. A ver si no nos perdemos esos pueblos tan mediocres que hay por ahí. En breves horas en San Germán, tremenda cartelera también. Por aquí está Hércules Ayala. El campeón peso completo, universal y campeón del Caribe también. Y el señor Chiqui Estar. Antes de hablar con Hércules Ayala, vamos a tocar un tema importante. Este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vega Alta. En la lucha estelar, Carlitos Colón se enfrenta a Chiqui Estar. Carlos Colón, tú sabes que físicamente estás muy bien. Lo acepto, pero mentalmente no lo está. Y de eso mismo me voy a aprovechar. Así que, Carlos Colón, el próximo jueves en Vega Alta, este que está aquí, te va a derrotar una, dos y tres. Este es el choque estelar este jueves en Vega Alta. Chiqui Estar contra Carlitos Colón. Y el viernes a las 8 y 30 en el parque de pelota de oro COVID. La lucha estelar, agárrense. Hércules Ayala contra el Invader número uno. Este viernes en el parque de pelota de oro COVID. Bueno, yo diría que el Invader uno es masoquista, es cabezón, es bruto. ¿Qué es lo que te pasa, Invader uno? No te cansa con las palizas que te he dado día tras día dándote palizas, Invader uno. Pues mira, en oro COVID va a ser la pela de tu vida. Porque voy a terminar contigo, Invader uno. De una vez y para siempre. Para no tener que ver ese nombre ahí debajo apuntado. Para que yo tenga que luchar contigo nuevamente. Voy a terminar contigo, Invader uno. Este es el contrato estelar, este viernes se colocó a Viércules Ayala. Choca contra el Invader número uno. Y como ustedes saben, en breves horas, tremenda cartelera en la cancha bajo techo de San Germán. No se despeguen sus televisores, continúa más de la mejor lucha libre del mundo. A Cángana, ven a gozar de la mejor lucha libre del mundo este miércoles en Castaño. En la lucha estará Carlito Zolón y el hombre de una amistad TNT se enfrentan al Ninja Express, Mr. Juego y Keto Nagasaki. Los hermanos John Blochokan contra Hankman Bobby Jackers y el Sandy Don Crawford. Y en revancha, Miguelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja este miércoles en Castaño. Y en revancha, Miguelito Pérez se enfrenta al Super Black Ninja este miércoles en Castaño. En la esquina roda, con un peso de 220 libras, de un lugar desconocido, el Rebelde. Y con un peso de 240 libras, de Ponce Puerto Rico, Mike Albino. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Benítez. Bueno, vamos a ver si Mike Albino y el Rebelde pueden contra la velocidad y la agresividad de los indios Mark y Chris John Bloch. Que sin duda alguna, son una de las parejas, Padín, que más acoplados están aquí en la isla del Encanto, Puerto Rico. Y uno de los estilos más bonitos de lucha que hay en este deporte, los poseen estos dos hermanos. Bien amigos, y ahí está, en el centro del Tottenham, rápidamente, Chris John Bloch, frente al Rebelde. Aguardando Mike John Bloch y aguardando Mike Albino. Ahí se agarra mutuamente los luchadores, pegando a la espalda a las cuerdas. Estaba el Indio y ahí está siendo desgastificado por parte del Rebelde. Se aprovechó con el ángulo de las cuerdas. Ahí va el candor a la cabeza del Indio. Ahora el candor del Indio, con el cuadra, pero fue derribado a contra el de hombro. Se acuesta al Indio, le paga para encima el Rebelde. Se le va por entre las piernas del Indio. Se le va por entre las piernas del Rebelde. Está hecho con el Rebelde, el Indio, uno, dos. Y por poquito, planta Grillo en Bloch. Al Rebelde, por poquito, una buena estrategia. Puso en práctica el Rebelde contra el Indio. Y entró rápidamente a proteger a su hermano, Mario Pueblo de afuera. Ahora se aprovecha contra Mike Albino, que entró indebidamente también. El Indio Grillo en Bloch, sacó el contra los Mike Albino y ahí va ahora. Con torniquete, buen abrazo izquierdo del Rebelde. Mientras entra Mike Albino y ahora entramos Indio, saque de cuerdas. Y ahí está la catapulta doble por parte de ambos contra el Rebelde. El árbitro envía a un Indio fuera. Este es el Jorn Bloch, permanece dentro del Jorn Bloch, pero Mike Albino, con el Jorn Bloch. Bueno, el Rebelde había logrado invertir una llave que tenía Chris John Bloch. Y su hermano intervino, Padín, hay que decirlo. No fue legal la intervención, pero logró romper la presión. Y ahora, en esa última movida sobre el cuadrilátero, los Silbios pudieron llevar la mejor parte. Y coger el control del encuentro. En estos momentos, Mike está con un candado en el cuello de Rebelde. Pero me luce que ambos están tratando de poner el aire. Ahí lleva Mike a Rebelde a la hora. Pero yo en toma de ancla, muy bonita. Mike a Rebelde. Entró Mike Albino por dejar a sus compañeros. Y yo pasaba violento en la cabeza a Mike, a Mike y a Mike y a Block. Y salió del Tolerantro cuando fue conectado por parte de la que se saca de cuerdas contra Mike. Derribado de rodillas por parte del Rebelde. Ahí tirón de cabeza de Tolerantro contra Mike y a Mike y a Mike y al metado en el pecho. Ahí va la llevita por ahora contra Mike y a Block por parte del Rebelde. Ahí, mis amigos, hay machete de pierna, violento sobre Mike y a Block. El árbitro de vuelta a uno, vuelta a dos. Él es tuve tras el conteo de dos, estimados amigos. Ahí está el hilo tratando de abrirse paso. Ahí está bonita la movida por parte de Mike y a Block contra el Rebelde. Ahí está tomándolo por el brazo izquierdo, va a un saque de cuerdas. Ahí va el lanzo de la formación por parte de Mike y a Block. Es precioso. Pide relevo a su compañero y hermano. Va a entrar Christian Block ahora, lo voltea lentamente. Marjon Block, levanta en peso al Rebelde. Le aplica una contra la lona. Christian Block lo tiene en la lona. Ahora viene el hermano y tira sobre el hermano contra el Rebelde. Se remoten las cuerdas Christian Block. Calla la carga, caballero de piernas contra el Rebelde. Ahí está, robinando otro maquetazo de piernas al Rebelde. Christian Block va buscando relevo de su hermano. Marjon Block entra la barra Christian Block. Viene entre ambos, saque de cuerdas y ha estado palmetendo el pecho. Derriban al Rebelde. Lo está cubriendo Mike y a Block del amigo de Conteo 1, cuenta 2. Y entró indebidamente en Mike Alvina a proteger a su compañero Rebelde. Bueno, y al Rebelde le han quitado toda la rebeldía. Padilla, fuerza de golpe. Ahí está recuperando y le hace una picada de ojos a Marjon Block. Y ahora va a buscar la escuela y buscar, tratar de dominar el encuentro. Ahí falló y ambos se lanzaron una patada. Salió con la peor parte, Mark John Block. Y ahí está el árbitro llamándole la atención a Mike Alvino. Y ahora Mike está en dificultad de frente al Rebelde. Residió la lluvia voladora a mano del Rebelde. El público maláctico reunido en el Soliciano Pedro Rodríguez Gallardo. El caballo Pordo Rico está bien entusiasmado. Ya está llena. Esto es espectacular. Pero a la venta asombroso, mucho entusiasmo por parte del público maláctico. Y no puede ser para menos, ya que es cápito de por favor, la que le proporciona a ustedes todo ese fervor de la lucha libre que ninguna otra compañía puede brindarle. Ahí va la patada bonita, pero ya que John Block, porque el rebelde los sacó de la trama contra Mike Alvino, en saca de cuerdas, ambos indios logran derribarlo. El árbitro, dice, un indio fuera, que da Marjon Block. Ahora, ahí está bailoteando en torno Mike Alvino, lo levanta en peso. Tremenda contraluna que luego era aplicable, mis amigos. Allá va alrededor de las calles de afuera, por sobre las buenas superiores. Y John Block, y ahí está, planchadito. Sobre el candidato Mike Alvino, victoria indígena en el candidato de Capital Sport Promotion. Muy bien lograda, Pabin, como siempre, muy acoplado de los hermanos y prestándose la ayuda necesaria para hacer del encuentro uno más favorable para ellos. Acaban de triunfar aquí de forma impresionante, el público muy contento. Y nosotros pausamos y regresamos en breve con ustedes. Nos encontramos en la residencia del Invader número uno, quien tiene contratos muy importantes. Este jueves se enfrenta en unión de su compañero el Invader 3, nada menos que al Ninja Express en la cancha bajo techo de Vega Alta este jueves. Este es el Sabinubis, todos los fanáticos saben la clase de pareja que hacemos nosotros los Invaders. Fuimos campeones mundiales una vez, campeones de Norteamérica en pareja y hemos tenido muchas cojeas. Así es que, y sabemos que los Ninja Express son tremendas parejas, pero a nosotros nos gusta mucho la competencia. Es muy buena pareja porque son los campeones mundiales en el momento, pero nosotros vamos a tratar todo lo posible por dejotarlos. Aunque yo en el momento no estoy el 100%, porque tengo un poco la vista lastimada, pero de aquí al jueves la vista mía va a estar el 110%. Así que lo que les quiero decirles es que a los fanáticos estén temprano en la cancha bajo techo de Alta, que nosotros vamos a hacer lo máximo para cuando se termine la lucha, nosotros tenemos las manos en alto. Bueno, y el viernes, amigos, la lucha estelar en el parque de pelota de Orocovis, este viernes en Orocovis, el Invader 1 se enfrenta a Hércules Ayala en la lucha estelar. Bueno, Ayala, a lo mejor tú me estás viendo y estás pensando que no estoy el 100% bien, porque tengo un poco la vista lastimada. Pero recuerda estas palabras, hoy es domingo, de aquí al viernes pueden pasar muchas cosas. Y yo te garantizo una cosa y le garantizo a todos los fanáticos que la vista mía va a estar muy bien de aquí al viernes. Esta lucha tiene mucha importancia porque ya tú sabes que el campeón universal es Hércules Ayala. No me quisiste dar la lucha por el campeonato, no sé por qué, pero lo importante es que vamos a luchar tú y yo. Y lo que espero es que todos los fanáticos estén tempranitos, porque tengo que dejotarte a Hércules Ayala. No puedo perder con Hércules Ayala, porque si pierdo echo un escalón para abajo y yo para abajo no puedo ir, tengo que ir para arriba. Porque voy a tratar todo lo posible. En mente lo que llevo es de dejotarte porque yo quiero que tú me des una lucha por el campeonato universal. Porque el sueño mío es ser campeón. Y yo sé que Carlos Colón fue campeón universal por mucho tiempo. Pero Carlos Colón se pondría muy contento de que yo fuera el campeón universal. Porque Carlos Colón no está de acuerdo con un tipo como Hércules Ayala que esté representando el Consejo Mundial de Lucha. Así es que Hércules Ayala, vamos a ver quién es quién y tú sabes que yo puedo. En Orocovis el duelo entre Hércules Ayala y el Invader 1 sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Él es el hombre dinamista TNT y a su lado la enciclopedia Huracán Castillo Padre. Este jueves a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Vega Alta TNT choca contra el Super Black Ninja. Eso es correcto, Hugo. Este juego estaremos en Vega Alta. Todo el mundo sabe que el Super Black Ninja es tremendo luchador ya que tiene la faja de campeón de la televisión. Pero déjame decirte, profe y Super Black Ninja, que este TNT, todo el mundo sabe quién es TNT en Puerto Rico, cómo es como karateka, como ninja, como todo. Todo, todo, todo es campeón en todo, se puede decir. Ahora, el próximo jueves en Vega Alta vamos a ver quién es quién, si es Super Black Ninja o mi TNT. Bueno, y este viernes a las 8 y 30 en el parque de pelota de Orocoviz, TNT se enfrenta a Mr. Pogo. Mismo, Hugo, como todo Puerto Rico sabe, TNT tiene algo personal contra Mr. Pogo. Mr. Pogo, lo vas a pagar este viernes. Lo estás pagando desde hace tiempo, pero no estoy satisfecho. No estoy satisfecho con todas las palizas que te he dado. Este viernes en Orocoviz la vas a pagar más grande todavía. Y recuerden que ya vamos en camino para San Germán. Tremenda cartelera en breves horas en San Germán, promete estar bien interesante, como lo hace el mundo de la lucha libre, sancionado por el Consejo Mundial de Lucha. Vamos inmediatamente a una interesante entrevista con el acrobota de Puerto Rico, Carlitos Colón. Con nosotros, Carlitos Colón, el acrobota de Puerto Rico, este jueves, en la cancha bajo techo de Vega Alta, la lucha estelar, agárrense. Carlitos Colón chocando contra Chiqui Estar. Se puede decir, Carlitos, que es el Ejército de la Justicia, tú representando al Ejército de la Justicia y el Club Deportivo con él, Chiqui Estar. Sí, Moisés, todo el choque de ejército. Hugo, son muchas las palizas que yo le he dado al bandido de este de Chiqui Estar. Pero tú sabes que con todas las cosas que él ha hecho aquí, y nos ha hecho a nosotros, eso no se paga en un día, Chiqui Estar, ni en una noche. Yo lo que quisiera es darte una paliza en cada uno de los 78 pueblos de la isla. Y el jueves nos toca en Vega Alta. Y yo te digo, ven bien preparado, porque pienso bañarte en tu sangre el próximo jueves en la cancha bajo techo de Vega Alta, para que no seas charlatán. Carlitos, puede que también se interprete esto, que a lo mejor tú quieres utilizar a Chiqui Estar como advertencia para Hércules, que está buscando una lucha con él también. Exactamente, Hugo. Yo sé que ellos no quieren darme una lucha por el Campeonato Universal, pero yo no descansaré, yo no pararé hasta que logre conseguir esa lucha. Y si tengo que destruirte completamente, Chiqui Estar, el próximo jueves en Vega Alta, para conseguirla, la voy a conseguir. Pero aparte de eso, es una cosa personal, porque es mucho el daño que tú me has hecho a mí y a los miembros del Ejército de la Justicia. Y eso me lo voy a desquitar bien en grande el próximo jueves en Vega Alta. Lo han escuchado de Carlitos, Chiqui Estar tiene que cuidarse. Continúa más de la mejor lucha libre del mundo. Las superestrellas de la lucha libre. Esta tarde a las 3 y 30, en la cancha bajo techo de San Germán. En la lucha estelar, batalla en parejas. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y el sensacional Invader 1 chocan contra el campeón universal Hércules Ayala y el rubazo Chiqui Estar. En la batalla de los ninjas, el hombre dinamista TNT se enfrenta al Super Black Ninja. Por el campeonato mundial en parejas, los hermanos John Flo chocan contra los campeones de Ninja Express, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Los sensacionales Ricky Morton y Robert Gibson. De Rock and Roll Express invaden Puerto Rico. Y se enfrentan al Hackman Bobby Jaggers y al Dandy Dan Trafford. Por el campeonato mundial junior complejo, Huracán Castillo Junior defiende ante el Profe. El Inferio 13 en 30 a Tony E. Fox. En toda la general, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen esta tarde a las 3 y 30, a la cancha bajo techo de San Germán. Vamos a presentar este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. Presentamos en la esquina técnica, con un peso combinado de 460 libras, a los Invaders de Puerto Rico. En la esquina ruda, con un peso de 250 libras de Ohio, a Charlie Fulton. Y con 255 libras de Nueva Jersey, a Jack Daniels. Arbitrando el encuentro, el martillo Tomás Marín. Tony, el Invader número 1, aquí en pareja, junto a su compañero de tanto tiempo, el Invader 3. Charlie Fulton y Jack Daniels van a enfrentarse a ellos. La ventaja en fortaleza es para la esquina ruda, pero vamos a ver cómo lucen frente a los Invaders, que son una de las parejas mejores en el mundo, sin duda alguna. Estos dos señores, cuando están juntos, dominan ese cuadrilátero a la perfección. Y ahí está demostrándolo inmediatamente el Invader 3, aunque Charlie Fulton trata de revertar, vuelve este al dominio. Ahí va la ratonera bonita contra Fulton por parte del Invader 3. Aguardando el Invader 1 y aguardando Jack Daniels. Releva a la Invader, va a entrar al número 1. Entra con torniquete a brazo izquierdo de Charlie Fulton. Y ahí devuelve el torniquete. Fulton intercambia el torniquete y lleva la mejor parte al Invader 1. Ahí está, relevando el Invader 3 al número 1. Ahí sigue con el torniquete contra Fulton, va el relevo de Rudo. Entra ahora Jack Daniels. El torniquete contra Daniels, amiga, por parte del Invader número 3. Quiere arrancarle el brazo del Invader número 3, Jack Daniels. Ahí está, se lo quiere arrancarle el cuajo. Relevo a Invader, y ahí cae en acción el número 1. Ahí va el torniquete contra Daniels por parte del Invader número 1. Sigue el torniquete muy bueno por parte del número 1. Y ahí está, en el dominio, sobre su oponente, Jack Daniels. Pide el relevo al Invader número 3. Bueno, y los Invaders luciendo las mil maravillas. Siempre muy acoplados, siempre se mantienen relevándose mutuamente. Manteniendo a un hombre fresco sobre el cuadrito. Ahí está Jack Daniels, tomando la ofensiva ahora. Y tratando de sacar alguna ventaja sobre el Invader 3. Imponiendo su físico ahí contra el Invader 3. Pero va el conteo difícil. Un hombre de mucha resistencia. Ahí se produce el relevo y entra su compañero, Charlie Fulton. Ahí va ahora Charlie Fulton. Ahí trajo el lugar del esquinero, pero quien recibió el golpe de cabeza en el esquinero fue el propio Fulton. Lanzado allí por parte del Invader número 3. Entra el Invader de Puerto Rico. Y ahí va la carga, derribado Fulton por parte del Invader 1. Estaba recibiendo un candado a su cabeza Charlie Fulton. Aguardando Daniel. Trabando con el Invader 3. Abrió el candado Fulton. Y ahí está nuevamente el candado a la cabeza de Charlie Fulton. Pide relevo al Invader 3 a los tres minutos de lucha. Candado a la cabeza de Charlie Fulton. Toma de ancla contra su oponente. Tijerilla a la cabeza de la Invader. Por parte de Charlie Fulton. Soltó la tijerilla. Y ahí está nuevamente la toma de ancla por parte del Invader 3 contra Charlie Fulton. Puesto a la espalda contra el Invader 3. Sigue el candado a la cabeza de Fulton. Vuelve la puesta de espalda contra el Invader 3. Y sigue el candado a la cabeza. Entra ahora Jack Daniel. Interviene el ámbito. Tiene que salir Charlie Fulton. Bueno, y los Invader hasta este momento han estado dominando el encuentro. Aunque ahí Jack Daniel está sacando partidos. Frente al Invader 3. Está golpeándolo. Los Invader son una pareja Padín que tiene un gran poder de recuperación. Ahorita el 1 demostró su gran fuerza cuando llevó la lona a Charlie Fulton. Hombre de 250 libras. Lo levantó fácilmente. Y lo estrelló luego contra el cuarrilato. Y aunque está en dificultad, el Invader 3 aquí puede recuperarse en cualquier momento. Ahí la catapulta muy bonita contra Jack Daniels por parte del Invader número 3. Ahí da colazo contra el Invader. Lanza un golpe nuevamente contra el Invader. Lo acomoda en la esquina caliente. Mientras el Charlie Fulton en el relevo. Y el banco a otro minuto de lucha. Ha pactado este encuentro a una caída o diez minutos de duración. Ataque contra el Invader 3 por parte de Charlie Fulton. Va un saca de cuerda contra él. Lanza un golpe al estómago de rodillas al Invader. El buen golpe por parte de Charlie Fulton. Ahí está. El cambio de la cabeza. Gol para la frente. Va la esquina de la otra mala. Se aprovecha a Daniels de afuera. Es el Invader número uno. Está por la espalda Charlie Fulton. Y se ve el árbitro de la margen del martillo. Y ahí se aprovechaba ya a Daniels. Se aprovechaba ya a Daniels. Se aprovechaba ya a Daniels. Está aprovechaba ya a Daniels. Ya a Daniels. Se aprovechaba ya a Daniels. Y ahora finalmente Fulton. Fulton. Y le relevo a Daniels oficialmente. Lo agarra Fulton. Bueno, este Jack Daniels le ha cogido la medida al Invader 3 en varias oportunidades. Ahí está el Invader tratando de recuperarse. Se produce relevo. Vamos a ver cómo dice ahora contra el Invader número uno. Que entra apagando fuego. Uy, la patada negra. La patada africana sobre el condenato por favor del Invader. Atacó a Daniels y derriba ahora Charlie Fulton. Ahí derribado ahora Fulton. En una forma muy bonita por favor del Invader. Un levanta en peso. Se prepara con la patada contra Fulton. Le relevo a Invader entre el número 3. Saque de cuerdas. Y ahora viene y lo lanza al Invader 3 sobre Fulton. Va a ser todo. Neutraliza el Invader 1 a Daniels. Para que no pudiera entrar al condenato. Apropear a sus compañeros. Y en esta forma. Obtene una magnífica victoria. Los Invaders del Fulton Rito. Tienen forma combinada que van a imponerse. A sus rivales. Nada menos que Charlie Fulton y Daniels. Nosotros con el que se impone siempre de día a día. Capital Sport Promotion. Saldamos y volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Comienza a las 4 de la tarde todos los sábados. Grandes combates de las superestrellas de la lucha libre todos los sábados de 4 a 5. Entérate de todo lo que acontece en el mundo de la lucha libre. Y como constituyó en este programa del sábado que viene a las 4 de la tarde. Va a estar nada menos que Miguelito Pérez. Y el domingo como hoy siempre la gran costumbre. Superestrellas de la lucha libre presentándote. Las mejores superestrellas del Pancracio. Hombres por los aires. Patadas voladoras. La mejor lucha libre del mundo. Te queremos mucho. Nos vemos. Buenas tardes. I've been wrestling for 35 years. Nobody, but nobody knows wrestling like me. So why don't you call me and get wrestling's latest news and reviews. Call the Captain Lou Albano Wrestling Hotline. Your friends will want to know how you got so wrestling smart. So why don't you call now. I'm Captain Lou and baby I'm talking to you. $1.50 the first minute, 35 cents each additional minute. You're watching USA, America's all-entertainment network. The recognized symbol of excellence in sports entertainment. He is a man from the ederim. Gracias por ver el video.